Deje eso, déjelo. Hi Charlie, me voy a matar, me voy a matar. No se mata nadie que fue mi niño. Está loquito. Está bien excitado, está bien excitado este pajarito. Se pone así a veces. Ven chale, date café. Fernando, cuando le cae atrás sube hasta la escalera buscando a Fernando. No, pero Fernando lo coge. No, pero cara rompe y se la pira. Yo pensé que ya el paro te sea así. Toma Charlie, no jodas el malito. Toma Charlie, vos te va a perder. Charlie, toma. Mira, ella quiere estar ahí arriba. Café Charlie. Pero no destruyelo.